Yo Un gran marinero Con puños de acero Violento Y enojón Si oye hablar Bueno Un avión Que vendrá Empieza discusiones Y vuelan Los campes En miles situaciones Es Joe El vencedor Cantando Viaja por el río En su barca Noche y día Pájaros De compañía Toda La selva En su hogar Cena tarde con la luna Que no al fuego Acompaña Solo abraza su fortuna Banana Joe Joe Oh Banana Joe Tu vives Oh Banana Solo en tu mundo De mil colores Oh Banana Joe Oh Banana Joe Defiendes Oh Banana Siempre muy valiente Tus ideales Parece un ciclón Parece un ciclón Si oye hablar De un tren o un camión Que vendrá Sus puños dos cañones No escucha Razones Sin muchas excepciones Sin muchas excepciones Es Joe El vencedor Cantando Viaja por el río En su barca Noche y día Con pájaros de compañía Toda la selva Su hogar Su hogar Será tarde con la luna Tengo el fuego No acompaña Solo abraza su fortuna Banana Joe Cantando Viaja por el río En su barca Noche y día Pájaros de compañía Toda la selva Toda la selva Su hogar Será tarde con la luna Tengo el fuego Lo acompaña Solo abraza su fortuna Banana Joe Cantando Llama por el río En su barca Noche y día Con pájaros de compañía Con pájaros Nizeitig Niasis debajo H moro Ni